Música 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 Felipe, hable, ¿cómo estás quedando? ¡Chica! ¡Chica! ¡Bate, bate, bate! ¡Alecín! ¡Helio, hable, ¿cómo estás quedando? ¡Chica! ¡Chica! ¡Bate, bate, bate! ¡Alecín! ¡Alecín! ¡Hey! ¡Helio! Decía que ahora que ¿por qué renuncia? ¿Por qué renuncia, hermano? ¡Hey! ¡Hey! ¡Felipe! ¡Que como sea! ¡Felipe! ¡Que como sea! ¡Hey! ¡Felipe! ¡Viste! ¡Hey! ¡Hey! ¡Felipe! ¡Que como sea! ¡Helio! ¡Sí! ¡Hey! ¡Felipe! ¡Rítanme! ¡Hey! ¡Viste! ¡Oxt a del agua o sea una tosa, hermano! ¡Como estás quedando! ¡Sufu! 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 ¡Vamos! ¡Felipe! ¡quiramos! ¡Oíste, Felipe! ¡Y si nadie acá para este tenés que quedarnos!